Mi nombre es Pedro, aquí están enterradas mi mamá y mi hermana y esta es mi historia. No era la primera vez que discutían. Los padres de Pedro Morales, quien en ese entonces tenía 13 años, ya estaba cansado de las constantes peleas que le robaban la paz a su hogar que lo conformaban él, Ana Sofía Pineda Morales de 19 años, su madre Rosa María Morales Ceceña y su padre Jaime Alberto Pineda del CID. Hubo un día que mi papá se puso demasiado violento y entonces mi hermana ya no aguantó, entonces mi hermana llamó a la policía y vino a la policía a traer a mi papá, eso fue me recuerdo que fue como a las 8 o 9 de la noche, yo regresando del colegio y todo, porque ese día que ahora había tenido partido, entonces regresé y así. Y la cosa es que cuando vino a la policía, se lo llevaron. Tras pagar una fianza a Jaime Alberto Pineda del CID de 55 años, quien era el segundo esposo de Rosa María Morales y comerciante, salió libre al día siguiente. Entonces fuimos al juzgado y lo que la jueza, la verdad es que yo no sé por qué tienen esa jueza trabajando ahí, les dijo a mi mamá que lo mejor era que lo dejáramos libre, que no pusiéramos ninguna denuncia, porque luego solo los dejaban en la cárcel un ratito y luego salían y salían más violentos todavía. Pero la violencia que acechaba a la familia Pineda se acrecentaba con los días. Episodios de muerte se acumulaban en la mente de este padre, quien en esta misma casa, en balcones de San Cristóbal, dormía en este cuarto planeando el asesinato de su esposa. El lunes 10 de diciembre de 2007, en el mismo hogar que los había abrigado por años, en cuestión de segundos se convirtió en la escena de un múltiple crimen. Mi mamá estaba aquí, cabal en la fuerita. Entonces ella me dijo, mira, tu papá está teniendo problemas, tu papá está muy enojado hoy, que no sé qué. Entonces él estaba por la puerta y yo me acerqué y le dije, ¿qué te está pasando? Ahora ya estamos hartos de esto. Entonces yo lo veía que él estaba así como que todo nervioso y luego como que no sé cómo hizo, sacó la mano de la bolsa y se le cayó un cuchillo. Entonces yo cuando me le quedé viendo el cuchillo, lo único que hizo fue que corrió de una vez, me apuñaló ahí. Entonces yo me quedé así como puchicado. Entonces fue cuando mi mamá empezó a gritar. Con el arma homicida en las manos, Jaime Alberto fue tras de Rosa María y la empezó a apuñalar también. Al ver esto, Pedro trató de ayudarla golpeando en la cabeza al amoroso padre que le había enseñado a jugar fútbol cuando era pequeño. Gracias por ver el video.